Yo me acuerdo una vez en un Palacio de los Deportes, ver a Anaí colgada por los cielos del Palacio de los Deportes, soltando... Polvo de hadas, diamantina. Entonces... Bueno, yo vi una fan en Brasil, específicamente, bueno, no, más bien, era un fan en Brasil, que imitaba todo lo que hacía Anaí en el escenario, absolutamente todo, cualquier movimiento, entonces eso me parece muy agradable. Está lindo.